¡Coronel Von Pucho! Señor, la temporada casi se acaba. ¡Tenemos que aplastar a esos crustáceos! ¡Antes de que logren colarse a la final de la Superliga! Asusta un poco, pero me inclino a coincidir. Sí, entrenador, seguro debemos jugar ese partido. ¡Chicos! Creo que es demasiado peligroso. Está bien, entrenador. Ustedes son un montón de insectos insignificantes. ¡No lo hagas, amigo! ¿Lo ven? No es más que una ligera... ¡Aaah! Y con la final de la Superliga a un par de semanas, todos se preguntan cuándo jugarán Supastricas y Iron Tank, el partido que les toca a ellos. Supastricas contra Iron Tank. Generándolo. ¡No! Peligro. Peligro. ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Podría decirlo de nuevo, entrenador? La Superliga no pudo reagendar el partido de la semana contra Iron Tank. Así que la siguiente semana estaremos jugando contra Hydra, Iron Tank y también contra Invencibles Unidos. ¡Eso es lo que quería escuchar, entrenador! ¡Es el peor crujido que hemos tenido! Creí que tendríamos oportunidad al final de la temporada, pero ahora... No se preocupen. Tenemos un plan. Primero, estrategia. Miren, el manual secreto de entrenamiento. Segundo, recuperación. Y tercero. ¡Y a mí, a mí, a mí! ¡Nutrición! ¡Ay, arroz y pollo! ¡Por favor, entrenador! ¿Tres partidos en cinco días? ¿Y cruzar casi todo el mundo? Además de fatiga física y mental. Personas en tu espacio personal las veinticuatro horas del día. Chicos, por supuesto que esto no será sencillo, pero si ganamos el Crunch, estaremos en la final. Hagamos de esta semana un recuerdo digno de contárselo a nuestros nietos. ¡Por supuesto ganaremos, capitán! ¡Escribiré un diario para mis nietos! Eso es, Rasta. Había olvidado el cuarto. Motivación. Un plan no funciona si no hay corazón en él, capitán. Día uno. Día uno. Queridos nietos, escribo muchos años antes de que ustedes nazcan. Y navegamos los mares abiertos como parte de nuestro gran viaje hacia la final de la Superliga. ¡Oja de comer! Quiero presentarles la sorpresa Hot Dogs. ¿En serio creí que serían puras cosas insípidas? ¡Esto no sabe a Hot Dogs! ¿Pollo y arroz? Y que cavernarios gastronómicos como ustedes no notarían la diferencia. Los Hot Dogs no les ayudarán contra Hydra. Su ritmo no será suficiente para este partido. Observen bien. ¿En serio, entrenador? ¿Estás seguro de esto? Relájate, Duma. Para cuando los Zupastricas jueguen contra nosotros, estarán tan exhaustos que los vamos a superar. Desafíos como estos unen a un equipo, Scarra. Está bien. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Veremos el crunch en cada paso del camino. ¡Ya dame eso! Es un día soleado en el Estadio Flotante. La calma antes de la tormenta de los múltiples partidos de Zupastricas. Bla, 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 bla. Soccer, soccer. Li, 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 li. ¡Brenda, Brenda! Oh, estoy calentando, Mac. Oh, en mis días comentábamos incluso tres partidos antes de almorzar. Creo que podré con unos cuantos partidos seguidos. ¿Estás seguro de esto, capitán? Vamos a hacer esto paso a paso, matador. Vicky no tiene muy buen ritmo, pero los hombres de rojo formaron una línea completa. Dos líneas en realidad. ¡Empezó el contraataque! ¡Para atrás, para atrás! Pero parece que Zupastricas se quedó atrás. ¡Se quedan atrás, Brenda! ¡Se quedan atrás como campeones! ¡Ya fueron suficientes tonterías! ¡Por fin Zupastricas muestra algo de intensidad! ¡El matador está imparable! ¡No puedo creerlo! ¡Al matador me quitaron el balón! ¿Y lo hizo su capitán? Debes esperar, matador. Te diré cuándo. Ah, bueno. ¿Y por qué no ahora? ¡Ahora! 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 ¡Y Zupastricas lanza un ataque final para romper el empate de goleo! ¿Hidra tendrá suficiente fuerza como para detenerlo? ¡Y un buen cruce! ¡Es un gol! ¡Gol! ¿Qué pasó, Duma? Además de ser cura del insomnio... Zupastricas conservó su energía para anotar al final del juego. Tal vez merezcas esta portada después de todo. Bueno, lograron ganar el partido gracias a la disciplina de su capitán. ¡Oh, qué mal! Ahora entiendo por qué se quedó en la portada. Thor, no soy insecto, ¿sí? Creo que conozco a alguien que puede ayudarnos. Día dos. Día dos. Queridos nietos, viajamos hasta los Alpes a enfrentar a Iron Tank. ¿Aeroplanos? ¿Volando? Eso es viejo comparado con la teletransportación de todos ustedes. ¿A alguien se le antoja un delicioso postre? ¿Eso otra vez? ¡Bon appétit! ¡Supastricas! Déjenme adivinar. ¿Arroz helado? ¡Con salsa de chocopollo! ¡Guácarlo! Chicos, el entrenador ya hizo que ganáramos el primero. ¡Apeguémonos al plan! Está bien. En el partido anterior, hubo que ahorrar energía. En este partido, lo que deberán lograr será sobrevivir manteniéndose lejos de sus oponentes. ¡Vamos, con fuerza! Entrenador, jugamos un partido hace dos días. ¿Cómo vamos a poder recuperar una condición física idónea para mañana? ¿En el gimnasio? ¡No soy insignificante! ¿En la caminadora? ¿O destruyendo todo? ¡Insignificante! No, lo que ustedes necesitan es un baño. ¡Sí, señor! ¡Qué cool! ¿En serio? Está congelado. ¿Cuál es el propósito de esto, entrenador? ¿Profe? Ah, bajar la temperatura somatiza, reduce el ácido láctico y acelera la recuperación muscular. Gracias. El frío ayudará a que se normalicen sus músculos en menos tiempo. No puedo sentir ni los músculos. Ya no siento nada de nada, excepto tu aliento en mi cuello. ¡Respeta mi espacio, Block! No hay cómo salir de aquí. No sé por qué están llamándole el Crunch. Después de mañana estarán llamándole el Apretón o tal vez el Aplastón. ¡El Encimón! Sí, muy gracioso. Insignificante. ¿No es nada más que una ligera? ¡Voy a llamar a mi perro! ¡El Pequeño Guagua! Enter Guildenplatz, 9 PM. ¿Usando el viejo truco del pegamento y las tijeras? Ajá. Quiero que lesiones a Dancing Rust en el partido de mañana. Por favor, tú haz el trabajo sucio que quieras. ¡No! ¿El Mosul Tron 6000? ¿El mejor aparato para tonificar músculos que jamás se haya creado? Prohibido después de que varias criaturas insignificantes se lastimaron. ¿En dónde conseguiste esto? ¡Ah! Parece que tenemos un trato. Si no quieres ser alguien insignificante para siempre. Día 3. ¡Ya de partido en el Fortress! Ambos equipos deben ganar si aspiran a mantenerse dentro de la competencia. ¡Casi no hay presión! Buena estrategia de los hombres de rojo, Mac. ¡Sí, Brenda! ¡Mantenerse muy lejos de Iron Tank! ¡Dancing Rust clava la cuja! Ajá, pero a nadie. ¡Shakes aparece de la nada! ¡Y ahí está él! ¿No imaginarías que Zupastricas juguase dos días, Mac? Los profesionales saben bien cómo mantenerse en forma, Brenda. Por supuesto que sí, Mac. Miel. ¡Creatura insignificante! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el Moseltron 6000! ¡Mucho más metal para tus músculos! ¡Sé la envidia de tus enemigos! ¡El tema de tus amigos! ¡Sé... ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Esto debe ser un gol! ¡Uy! ¡Thor lastimó arteramente al Capitán de Zupastricas! ¡Ay, no! ¡Te encuentras bien, hermano! ¡Eso se vio muy feo, Capitán! ¡Es tarjeta roja segura! ¡Bueno, el árbitro no sacará una tarjeta de cumpleaños! ¡Es un pena! ¿Té? ¡Oh, no lo cogemos? ¡Y dos de dos para los hombres de rojo! Ah, ja..., uno más,� llegamos á la final. ¡Gracias, chicos! ¡Con Dios! ¡Vamos! ¡Día tres! ¡El ánimo en Supa Stricas no puede estar mejor! ¡Ah! ¡No! 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 No era mi intención desanimarlos, chicos. Y no quería que Invencibles Unidos supieran que me habían lastimado en la cancha. ¡Ah! ¡Día cuatro! ¡Día cuatro! ¡El ánimo en Supa Stricas no podría estar peor! ¡Nos! ¡Fíjate! No puede ser peor. Pero, mis queridos nietos, el profe tiene una neuropierna criogénica... No, una neuro... Criocámara de tibia neuromialgica. ¡Ah! ¡Sí! Una criocámara de tibia... ¡Ah! Un obsequio especial para estos paladares filisteos. ¡No! ¿Qué podría ser esto? ¿Hamburguesa de arroz y papas fritas? ¡El ingrediente secreto es la mentira! ¡Más comida rara! ¡Ah, por favor! ¡Más comida rara! ¡Más comida rara! No te creo. ¿En serio son papas fritas? Pensamos que necesitaban un poco de estimulación. ¡Sí! ¡Excelente idea! ¡Gracias, capitán! No olviden que ningún plan es perfecto. Pero entre más problemas, mejor será la historia para los nietos. No. El profesor Guismo se asegurará de que no me aleje de ustedes ni un minuto. Así que... ¿Están conmigo? ¡Por supuesto! ¡No te fallaremos! ¡Claro que sí, raza! Día cinco. Día cinco. Último día del Crunch. Quisiera que estuvieran aquí. ¡Ah! Ya tienen máquinas del tiempo, ¿no? Podrían venir y... El Crudido. Un buen avance en el Crunch. ¿Van a ganar los tres? ¿Qué estrategia tiene hoy, entrenador? A estas alturas de la competencia, los partidos se pierden o ganan según quien lo busca más. Una fuerte falta que te hizo Iron Tank hace solo un par de días, Dancing Rasta. La falta no fue tan dura como se vio, Olina. ¿Ven? Está bien. Espero que no le hayas dado tu muscles, Ronator. ¡Venga! ¿No tan dura como se vio, entonces? Ya veremos si es verdad. A pesar de un aglutinamiento épico en el Crunch, Supastricas se encuentran a un partido de la final de la Superliga. Invencibles Unidos serán los reyes de esta carrera, Mac. O Supastricas serán los gobernantes supremos. ¿Ahora entiendes que debiste haber calentado? ¿Ahora pensabas eso? ¿Qué tal? ¿Ah, который se wobernando? ¿Ah? Ah, cuatro palabras. ¡Una palabra! Ah, sí. Su Blanco es el Capitán de Supas Tricas. No hay hacia dónde huir, Dancing Rasta. Si es que aún puedes correr. ¡Eso es demasiada violación al espacio personal! Ya les enviaré un mensaje a mis nietos para que vuelvan en el tiempo y nos ayuden a ganar. ¿Un clavado? ¡Capitán! Después de todo, no es una decisión sencilla. ¿No fue falta? ¿En serio? ¿Y entonces? Lo lamento, chicos. Dos días no fueron suficientes para recuperarme de la falta sucia de Thor. Y Duma lo sabía. No. 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 El árbitro no necesita ayuda para tomar una decisión. No. Tiempo libre para Supa Tricas. Pero el costo es demasiado alto. No. Anything Rasta. Anything Rasta. ¿Puedes escucharme? Estás loco, viejo. ¿Capitán? ¿Rasta? Les dije que estaría con ustedes a cada instante. Ahora, ¿ustedes están conmigo? Dancing Rasta, mueve en corto. ¡Shakes lleva el balón! ¡Super Flickás en serio quiere llegar a la final! ¡Marquen a su hombre, amigos! ¡Shakes manda el pase al Área Chica de Invencibles! ¡Ah! Dancing Rasta, los defensas se durmieron. ¡Deténganlo, ahora! ¡Gol! ¡Gol! ¿Palomitas de arroz con pollo, Jack? No hay nada sagrado en tu vida. ¡Vamos, apresúrense! ¡Ese fue el silbatazo final y el fin de la carrera de Superstricas en la Superliga, amigos! ¡Deben estar devastados! Al contrario, Brenda. ¡Se ven contentos! Por favor, chicos. Tú nos trajiste hasta aquí, Capitán. ¿Vamos a llevarte cargando, aunque sea el vestido? ¡Sí! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos, Rasta! ¡Vamos, Rasta! Invencibles, una vez más, los héroes locales vencen al Barca para embolsarse el trofeo de la Superliga. Invencibles unidos tuvo una excelente temporada. Pero, Capitán, los Invencibles te lastimaron intencionalmente. Hermano Shakes, no podemos controlar cómo juegan los demás equipos, pero podemos asegurarnos de que la siguiente temporada ganemos con todo nuestro esfuerzo. Es el clásico Muscle Tron 6000. ¿Alguna criatura insignificante lo intentaría? ¿Muscle Tron 6000? ¿Necesitaremos hacernos de uno de esos pequeños? Mis nietos debieron conseguirlo y traerlo al presente para ayudarnos a ganar la Superliga, pero se lo entregaron al equipo equivocado. Ustedes le fallaron a su viejo abuelo. ¡No habrá Strudel para ustedes! Aguarden, ¿aún tienen Strudel en esa época? ¡Oh, sí! Lamento llegar tarde, entrenador. Se me ocurrió una idea para una nueva canción y tenía que grabarla. ¡Cool Joe! ¡Vamos contra Invencibles Unidos el fin de semana! Entendido, entrenador. Solo observé esto. Cuando estoy en mi ritmo, entrenador, ¡yo estoy en mi ritmo! ¡No! Una parte de mí querría escuchar esa canción. ¡Ah! ¡Me dejaste el cabello enredado, Cool Joe! Oye, no olvides enviarme uno de esos el fin de semana. Preferiblemente al frente de mi cabeza. Veré qué puedo hacer, Shakes. Señor Cool Joe, tal parece que es urgente. ¿Qué cosa? ¿Y de quién fue eso? De una organización llamada Balones para Todos. ¿Balones para todos? Su misión es llevar balones a todas partes del mundo. Suena a que es una causa muy noble. ¿Y quieren que yo cante el nuevo sencillo de caridad? Cada equipo tendrá un representante. Buena suerte, loco. Sí, pero esas cosas son una completa simulación. Sin duda, pero adivina quién lo produce, Shakes. ¡DJ Toque de Midas! ¡Sí! Es un DJ increíble. El DJ menos el toque. Jamás lo has escuchado. ¿O sí, Klaus? No. ¡Midas es el mejor productor del momento! Tengo que decirles que mi dedo está firmemente apuntalado en la industria de la música. David Hasselblad, Lars y Lederhosen, y por supuesto de Umlauts, los hijos de mi tía Ita. Klaus, no, 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 no. Recuérdate antes de que te caigas, viejo. DJMT, El Oro y lo Bello. Dicen que tiene una consola de oro para mezclar, porque todos sus discos se vuelven oro. Tal vez no será toda una simulación. Inner Group Records. Impresionante. Bienvenidos a los estudios Inner Group. ¡Un Stratoblaster de oro! ¡Es dorada esta cosa! ¡Y una consola de oro para mezclar! Siempre creí que era una metáfora. Al hombre le gusta causar honda impresión. ¡Cool, Joe! ¿Midas? ¡Soy tu fan! ¡Me encantó tu último disco! ¡Totalmente innovador! DJ Toque de Midas a tus órdenes. Y las grandes estrellas de la Superliga a las tuyas. ¡Ups! ¡Es oro sólido! ¡Igual que mi corazón! Y bueno, ¿qué me dice la Superliga? ¿Están listos para darles fútbol a todas las personas del mundo? Toma uno. Hay personas en este mundo que juegan fútbol. ¡Sí, tan solo tú vienes malo! ¡No hay tiempo para perder más tiempo! No hay más tiempo que pensar si te queda corazón. ¡Balones para todos! ¡Balones para todos! Y corte. No se preocupen. Fue calentamiento. Tal vez Midas ni siquiera lo grabó. ¡Escúchenme bien, Superliga! Eso fue oro puro. ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Joe! ¿No crees que estuvo un poco pastoso? Y fuera de tiempo. Y también gravemente desentonados. Relájate, Cool Joe. Corregiremos todos esos detalles luego. Pero no me importaría grabar de nuevo tu parte. ¿Qué? ¡Cool Joe! ¿Cómo estuvo la sesión de grabación con el toque invisible del DJ? Podríamos no hablar de eso, Klaus. ¿Diste su famoso micrófono de oro? ¿Y qué hay de su estrato blaster de oro? ¿Y desde cuándo te interesa el buen Midas? Voy a lanzar mi propia segunda carrera. Como representante, Klaus actúa. De hecho, ya tengo un cliente. Y si logro que tu DJ enfermo produzca su primer sencillo, será un hito seguro. Loco, escuchamos sobre lo de... Ya sabes. ¡Akbargol! Observe de esto, chingos. ¡Ey! ¿Estabas intentando esa jugarreta otra vez? ¿Qué? No, hermano. Yo solo estaba... Olvídalo. ¡Ey, Cool Joe! Espera. Y... ¿Y qué, Shakes? Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda con qué? ¿Qué onda con...? ¡Ay! Por favor, Cool Joe. ¡Está bien! ¡Está bien! Midas me hizo hacer 27 tomas el día de ayer. ¿Qué? ¿27 tomas? ¡Tenemos balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Todos! ¡Para todos! ¡Todos! ¡Para todos! ¡Ah! ¡Ah! La línea, Shakes. ¡27 veces! Tal vez le agrada al entrenador y quiere sacar siempre la mejor ejecución de ti. Cool Joe, estás invitado a... Estás invitado a la gran fiesta del estreno del sencillo Balones para Todos. ¡Excelente! Iremos a esa fiesta. Y ya verás que tu intervención fue maravillosa, Cool Joe. Balones para todos. Tener Group Records. ¿Qué tal la fiesta de inauguración? Ah, ya estoy arrepintiéndome. Relájate. Disfruta la vibra. Mira nada más cómo vinieron vestidos todos. Mira ese loco. Ah, ¿ese no es Klaus? Usted no está en la lista, señor. Cool Joe, ¿podrías decirle a la jovencita quién soy? Ah, sí. Viene con nosotros. Y ellos vienen conmigo. De Umlauts, Max Trim y de Epijani. Cool Joe y Chase. Hola. Hola. Un placer. Conocerlos. De Umlauts hicieron un voto de silencio hasta que su talento sea reconocido por alguna productora disquera importante. Mientras tanto, se comunican totalmente usando los samples. Esta noche. Es la noche. Vaya, no entiendo a la industria de la música. Bienvenidos al evento de beneficencia del lanzamiento del sencillo Balones para Todos. Veo rostros familiares en la audiencia esta noche. Reano. Reano. Vlad, me gusta tu corte. Estrellas de las canchas y ahora estrellas de la música. Oigan, chicos. Oigan, tienen que dejar de escapar de ese modo. Jamás. Nos detenemos. La dedicatoria es tan inspiradora. Relájate, perro. Todo estará muy bien. Sí, es él. El DJ Toque de Liendres. Este es nuestro momento. No entren en pánico, ¿sí? ¿Y dónde está el oro? Aún tengo un recorrido de seis meses por el Caribe. Lo recibirás después de oír la canción. Ah, te va a encantar. Está malísima, viejo. ¿Malísima? ¿Así se dirá ahora cuando algo está buenísimo? Dale. Chicos, es la moda. Oigan. No, 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 no. Y ahora para presentar la canción, el hombre con la consola dorada, el DJ Toque de Midas. Hijos de la Superliga, son pura clase. Me complace decir que el sencillo de caridad de balones para todos es oro. Hay personas en este mundo. Que juegan fútbol. Si solo tuvieran un balón. No hay tiempo para perder más tiempo. No hay más tiempo que pensar. Si te queda corazón. Tenemos balones para todos. Balones para todos. Lo hizo a propósito. Yo, yo, mejor me voy de aquí. ¡Cool Joe! Espera. Tal vez es un gran, gran malentendido. ¿Klaus? ¿Qué está pasando? Nada. Pero casi podemos conocer al señor DJ Mingo Pingo. Pero no estaba disponible, Shakes. ¿A qué te refieres? Estaba terminando un proyecto que buscaba ser malísimo. ¿Malísimo? Ya sabes. Cool. Bueno. Importante. Y luego tomará unas largas vacaciones. ¿No vienes, Shakes? No. Ustedes, adelántense. ¿Eh? 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 ¡Humlauts! ¿Eh? ¿Eh? Cool Joe. Original. Si te queda corazón. Tenemos balones para todos ¡Espérenla que Cool Joe escuche esto! ¡Balones para todos! ¡Hola! ¿Habrá alguien que quiera grabar una canción llamada... ¿Encerrados en el estudio? ¡Shakes! ¡Midas! Oh, ¿te molestó que no tuvieras participación en balones para todos? ¡Cool Joe te admiraba! ¿Por qué hiciste esto? Uno tiene que comer. ¿Trajar qué? ¿Lingotes de oro? ¿Qué puedo decirte? Vince me ofreció suficiente y no pude rehusarme. Vince. Además, tengo que empezar a pensar en Jolly Claire. ¿Tu hija? ¡Mi yate! Esta pequeña hermosura tiene el mismísimo casco de oro. Ya tengo que irme, pero no te preocupes. No vas a perderte el partido. ¿Qué? ¿Qué? Tienes pocas horas para el enfrentamiento entre Invencibles Unidos y Superstrikas. ¡No, espera! ¡No puedes dejarme aquí! Esperemos que los chicos hayan podido dormir bien. Día de partido en el vice. Y los equipos ya están calentando. ¡Buck! ¿Por qué no podemos tener un sencillo? ¿Por qué cantamos tan mal como Cool Joe? Habla solo por ti, Brenda. ¿Habla, Shakes? Deja tu mensaje y te llamo. Chicos, no puedo creer que dejaran a Shakes en esa fiesta. Intentamos sacarlo de ahí, entrenador. Pero a Shakes le encanta la vibra. Pues ahora sí lo necesitamos aquí, Claude. ¡Bla, bla! Por favor, Cool Joe. ¡Enseñémosles a estos tontos qué es lo que podemos hacer sin Shakes! ¡Sí! 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 ¡No! ¿Ya me entendió, entrenador? ¡Estoy bien! Lo siento, Cool Joe. Hasta no ver a Shakes aquí no tenemos opción. Tendrán que jugar. Saldremos hacia el Aeropuerto Internacional de Strikaland en diez minutos. ¡Hola! ¡Primón! ¡No, Blauz! Es que, finalmente les conseguí lo que venían a buscar. Una reunión con el mismísimo DJ. Pero, deben ir a su estudio ahora. ¡Supastritas va a iniciar sin Shakes por primera vez en la historia! Ni siquiera está en la banca, Mac. Bueno, sea donde esté. Espero que sea más importante que el partido. ¡Fu-Jow corre por la derecha! ¡Pero le quitan el balón fácilmente! ¡Intentémoslo de nuevo, Full Joe! ¡El matador y Twisting Tiger están en medio! ¡Full Joe manda pase a nadie! ¡Invencibles unidos! ¡Saca rápido! ¡Dos! ¡Oh, un rebote! ¡Y anotan en un contraataque! ¡Invitación! ¿Dónde está el DJ? ¿Quieren a Midas? Igual que yo. ¡Abran la puerta! ¡Tenemos que llegar al Vice! ¡Abran la puerta! ¡Termina el primer tiempo! El Cool Joe envió todos sus balones para todos a Invencibles unidos. Hablando de eso, es hora de poner la canción de caridad. Cierto. ¡Tarán! Hola. ¿Vince? Quiero recibir mi pago ahora. Te dije que recibirás tu pago cuando su pastricas pierdan vida. Cool Joe no está jugando bien. Mi canción cumplió con el cometido. ¡Ya me gustaría irme! ¡Oh, sí! Jolly Claire, aquí voy, mi cielo. ¿Lo vieron, chicos? Mi intervención en balones para todos fue tan mala que hasta perdí mi propio ritmo de juego. Tu ritmo no es el problema, Cool Joe. ¡Shakes! ¡Loco! Midas destruyó tu intervención. Tenemos balones para todos. Toda la canción se planeó así para lastimarte en la cancha. ¿Qué? ¿El sencillo era falso? Chicos, todo el evento es falso. Vince me ofreció suficiente y no pude rehusarme. ¡Vince! Sí, fue lo mismo que dije. ¡Ah! ¡Tenemos balones para todos! ¡Balones para todos! Gracias por el trabajo, detectivesco, Shakes, pero es demasiado tarde. Todos piensan que soy malo. ¿Y? Prueba lo contrario. Ah, guarda. ¿Me pides que toque sin una banda? ¿Acaso alguien dijo banda? ¡Ah! ¡Roquea! ¡En la fiesta! ¡Ah! ¡Una sorpresa en vivo! Ya vi. Es Cool Joe. Con unos desconocidos. ¡Ay, no! ¿Otra vez él? ¡Nosotros creemos en ti, Cool Joe! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! Hay personas en este punto. ¡Wow! ¡Qué maravilla verlos! Si todos tuvieran un balón, no hay tiempo que perder. Oye, esos locos son malísimos. No, son buenísimos. ¡Ah! Eso fue lo que dije. ¿Qué? ¡Tenemos balones para todos! ¡Vamos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Mi estrato blaster de oro! ¡Fuiga! ¡Fuiga! ¡Qué inspirador! ¡El hombre sabe cantar! ¡Wow! Brenda, creo que el sencillo del comentarista va a ser un dueto. Cool Joe ya probó que sí sabe cantar. ¿Probará que sabe jugar? ¡Ah! ¡Shake se mete a la zona! Cool Joe necesita apuntar muy bien. ¡Pero fue demasiado! ¡El matador está rodeado! ¡La defensa ha neutralizado su posición! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Wow, Cool Joe! El hombre del partido y el hombre del día por tu nueva versión de Balones Para Todos. Bueno, el crédito deberíamos dárselo a la persona detrás del evento. ¡Vins! ¿Vins? ¿Vins? ¿Dónde estás, viejo? ¡Dame eso! ¡No! ¡Jolicleer necesita esto! ¡Ah! ¡Ya se cayó mi oro! ¡Ahí está, Vins! Y parece que tiene algo para Balones Para Todos. Nosotros ya registramos Balones Para Todos como un sencillo altruista. Haz tu parte, Vins, y quedamos a mano. ¿Trato hecho? Sí. Seguro. Lo que sea necesario. Y Balones Para Todos, dice... ¡Gracias, Vins! ¡No! ¡No! No! No! No comprendo la industria de la música. Tampoco yo, hermano. Tampoco yo. Tampoco yo. ¿El entrenador les comentó de alguna práctica? Tu teléfono lleva apagado días. Qué mal, ¿no, Rasta? La última vez que el entrenador hizo eso nos hizo llegar caminando. Por el desierto de Arabia. Comida chatarra. Comida chatarra. Ya sabes las reglas, Big Bo. Lo siento. Como esto cuando estoy nervioso. Supas Tricas. Su ejecución contra Invencibles Unidos fue un asco. Es consensuada, incompetente y terrible. Y podría continuar, pero tienen un largo día por delante. Dejen sus cosas y vayan al piso de abajo. Entrenador. Hola, profe. Nuestra pequeña sorpresa, perdón, gran sorpresa, casi está lista. Bien. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Oh, sí. Por lo que estamos atravesando, no se atreverán a perder de nuevo. ¿Alguna vez habían estado en el piso de abajo? Jamás. Ni siquiera sabía que había un piso abajo. Me pregunto qué es lo que nos tendrá preparado allá abajo. Yo no quiero saber. Megabytes. Esto es una excelente idea, Tony. Siempre creí que podría ser un chef. ¿Para qué abriría un camión de comida a la mitad de la nada? John J. Johnson Jr. Tony, si no vamos a vender comida rica, ¿para qué estamos aquí? Porque a su pastricas lo vencieron, famoso. Y cuando esos amantes de los frijoles pierden, siempre regresan más fortalecidos. Y adivina quién va a jugar ahora. ¿Nosotros? No. Pero aún no entiendo qué tiene que ver eso con el camión de comida. Esto es mucho más que un camión de comida. Escuchen bien, chicos. Hoy va a ser difícil. Pero si trabajamos duro, pensamos rápido y nos mantenemos juntos, podremos lograr cualquier cosa. ¡Sí! ¡Lagámoslo! ¡Sí! ¡Es el libro para esto! Shakes, hermano. Sé que tu juego fue una... ¿Pesadilla? Todos jugamos muy mal y no hay nada que podamos hacer ya. Lo que debemos hacer es asegurarnos de estar listos para el siguiente. Sí. Sí te oí, capitán. ¡Puedes darle un sorbo a mi soda si quieres! ¿No? ¡No! Escuchen bien, chicos. Su partido contra Invencibles fue vergonzoso. Pero no habrá silbatazo final que lo salve aquí. No van a usar el cubo de precisión hasta no haber llegado a un mínimo de 90% de eficiencia. ¡Aguarda, entrenador! ¿Cómo funciona? ¡Bien, chicos! ¡Vean los colores y ganaremos los puntos! ¡Shakes, por allá! ¡Cool Joe! ¡A mi derecha! ¡Klaus! Oigan, ¿dónde está Klaus? ¡Sí, sí, sí! ¡Uno de estos equipos y estaré listo para lo que sea que quiera el entrenador! ¡Acceso denegado! ¡Acceso denegado! ¡Acceso denegado! ¡Esos inventos son tan viejos! ¡Deberían llamarle a eso el Museo Secreto de Entrenamiento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y... ¡Bum! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos bien, locos! ¿Eh? ¡Profe! ¡Entrenador! ¿Qué ocurre? ¡Alguien está hackeando el complejo! ¿Eh? ¡Intenten apoderarse del control del lugar! ¡Profe! ¡Buen intento, entrenador! ¡Pero ahora yo estoy a cargo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Podría darme una hamburguesa con papas y soda? ¿De qué cactácea saliste, niño? ¿Si va a venderme o no? ¡Déjame ver! ¿Raíz cuadrada entre 3D? ¡No! ¡Tony! Los clientes siempre tienen la razón. ¡Ey! Si no están vendiendo comida, ¿qué hacen dos personas tan raras aquí? ¡Ah, ya qué! ¡Una hamburguesa especial saliendo! ¡Concéntrate, hermano Shakes! ¡Necesitamos a todos trabajando! ¿Qué tal una sola pierna trabajando, capitán? ¡Ja, ja! 77% ¿Eh? ¿A esto le llama el entrenador entrenamiento de dificultad? ¿Dónde están los picos y los lásers y los tiburones mecánicos? ¡Ah, para eso estoy yo! Bueno, aquí voy. ¿Ah? ¿Ah? ¡No! 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 ¿Por qué este lugar es tan seguro, profe? Bueno, usted quería que fuera un campamento secreto de entrenamiento. ¡Brufe! Ya pude recuperar el control de algo. Sí. Pero, ¿quién tiene el resto aún tiene acceso a todo el complejo? ¿A todo el complejo? ¿A todo entrenador? Entonces, ¿qué haremos? El único modo en que pudo hackearse el complejo es con una conexión directa en el cuarto de control. ¡Reviselos! Puertos USB, entradas de hardware, la tarjeta madre y las conexiones LAN. ¡Hecho! Una pregunta. Sí. ¿Qué significan esas palabras? ¡Auxilio! ¿Tal vez ya se acabó? ¡No se ha acabado! ¿Y ahora qué? ¡Vamos, chicos! ¡Sabemos qué hay que hacer! 83%. 90%. ¡Córre, Jake! ¡Ya casi lo logramos! 95%. Les dije que podíamos lograrlo, chicos. Demasiado sencillo. ¡Claus! ¿Podría ayudarte a meterte en algo un poco más poderoso? ¡Por favor, máquina! ¡Acceso otorgado! ¡Auto control conectado! ¡Por favor, traje mecánico! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Esto no funciona bien! ¡Esto será muy divertido! Chicos, lo lamento. Casi les echo a perder todo de nuevo. Perdiste la confianza, loco. Lo comprendemos. Unidos nos metió cuatro goles. ¡Var, gol, bar! Yo recuerdo cuatro goles. Negación. Cada uno tiene sus formas de lidiar con la derrota. Sin duda que sí. ¿De dónde lograste sacar esa cosa? Lo guardé en mis calzones. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Eres tú, Klaus? Oposición conectado. ¿Hiciste equipo con el entrenador? ¿Cómo pudiste? No, ustedes no están entendiendo. Me puse este traje mecánico para probar el entrenamiento. Agacidad máxima de juego enunciada. No suena coherente. ¡Tony! ¿Qué pasa ahora? Se corrió el rumor. A las personas les gustó nuestra comida. Bueno, manténlos ocupados. Es que, Tony, necesitaría un poco de ayuda con las papas fritas. Esa es la actitud. ¡Esto se volvió loco! ¡Se está controlando solo! ¡Rápido, por aquí! ¡Me lamento mucho! ¡Rápido, matador! ¡Eso intento! ¡Así, por alto! ¡Entren por abajo! ¡Sí, lo logramos! ¡Excelente! ¡Auch! Hábleme de esto. ¿Es algo importante? ¡Es el cargador del teléfono! ¡Estaba buscando uno! ¿Se supone que debe haber una araña robot adentro? ¡Por supuesto que no! ¡Auch! 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 Usted insistió en colocar titanio reforzado, entrenador. ¿Otra vez yo? ¿Otra vez yo? Creo que hacia allá es a donde vamos, chicos. Sí, pero ¿cómo llegamos allá arriba? ¡Auch! Adivinaré, entrenador. Nuestro juego contra Unidos no fue suficientemente bueno. ¿Hola? ¿Entrenador? Aquel que envió ese traje mecánico a atacarnos, no creo que se encuentre de buen humor. Vamos, chicos. Hay una sola forma de salir de aquí. ¿Una caminadora gigante? Es hora de elevar el desafío. ¡Está enfermo! ¿Qué sucede? ¡Tengan esta cosa! ¿Detenerlo, dices? ¿Seguro? ¡Oh, no, supastricas! Parece que sus problemas están escalando. ¿Orden 43? ¿Orden 43? Sí, sí, ya te oí, John J. Escuchen, no pueden descansar. Vamos a respirar e intentemos... ¡Corran! ¡Hay que salir de aquí, hermanos! ¡Les ofrezco mis sinceras disculpas! ¡Chicos, brinquen! ¡Sigan, muchachos! ¡Corran! Perdóname, capitán, váyanse sin mí. Ya te dije, Shakes, que hay una sola forma de salir de aquí. Y va a ser juntos. ¡Ahora sí! ¡Oh, no! Klaus, hermano. ¿Te encuentras bien, hermano? ¡Ese ya no es tu hermano, loco! Ese traje de metal quiere acabar con nosotros Más rápido, Tony Orden 43 No hago tan rápido como puedo No creo que vaya a funcionar Voy a tener que dejarte ir Por favor, no me despidas Necesito este empleo Espera un segundo No necesito este trabajo Ni siquiera es un restaurante real Tony, no Escupían sus hamburguesas Y las papas están hechas de periódico No, 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 no Están viniendo Nuestras papas están hechas de... De... Papas Ya basta de hamburguesas No, 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 no ¿Qué? Finalmente algo que sí vale la pena Mi atención ¡Oh, sí! Bien hecho, chicos Sí, a pesar del entrenador Que está presionándonos mucho Yo no tengo el control El complejo secreto de entrenamiento fue hackeado ¿Qué? Oigan, cuidado Detrás de ustedes ¿Qué es esa cosa? Yo me haré cargo Vamos a probar sus nervios bajo presión Y también estaba muy enojado Por favor, mecánicosa También eres parte del equipo Basta de hacer estos trucos Sabía que al fin me escucharías No, por aquí Profe Este traje se volvió loco No solo tu exoesqueleto empoderado Alguien está controlando todo el complejo Ay, no Tus compañeros te necesitan ahora Sigo intentándolo, pero el traje no Hay un interruptor manual Al interior del cuello Apunten al banco Así es como acabaremos con esa cosa ¿Por qué vamos a hacer? ¡No es justo! Capitán No hay como salir de aquí Shakes, hermano Tenemos que vencer a esa cosa ¡Excelente entretenimiento! Y la comida no está tan mala ¿Eh? ¿Eh? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, gracias! Como si un robot no fuera suficientemente malo Tranquilos, chicos Ya tomé el control ¡Y estoy listo! Gracias, nos salvaste ¡Oye! Deja de lanzarles balones a mis amigos, robot Ahora, hermanos Shakes Esta es nuestra oportunidad ¡Vamos! ¡Oh, prend ya! No te creo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Pancha! ¡Ahan! Ya se esquivó. ¡Shakes! 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 ¡Es hora de dejar atrás el juego de los Invencibles, hermano! Lo único que tienes que hacer es... ¡tirar! ¡Klaus, hermano! ¡Klaus! Oye, ¿estás bien, Klaus? ¡No! ¡No! ¡Este traje es único! ¡Sí! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Yoohoo! ¡Sí, sí, sí! Oigan, ¿se atreverán a perder un partido otra vez? ¡No, Klaus! ¡Pero pasa, entrenador! ¡Apresúrate, John! ¡Si supastricas nos descubren! ¡Ajá! ¡Son los supastricas! ¡Qué bueno encontrarlos a todos aquí! ¡Qué pequeño es el mundo! ¿No lo creen? ¡Uh! ¡Muchos clientes! ¡Once hamburguesas, por favor! ¿Y ustedes qué? ¿No quieren nada? ¿Ya vieron la hora? ¡Cerramos! ¡Estuvimos trabajando todo el...! ¡Ah! ¡Pero...! ¡Ya saben lo que dicen! ¡Los clientes siempre tienen... ¡No! ¡No! ¡Gracias!